Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre las prácticas de la universidad Esta es la segunda review de este semestre Voy a hablaros sobre las últimas prácticas en las cuales he estado trabajando De cada una de las cinco asignaturas que estoy cursando ahora En plan, pues qué he tenido que hacer, si me ha costado, si no... Bueno, ya sabéis cómo va esto en los comentarios de siempre Así que no me enrollo más y vamos a empezar Voy a empezar comentándoos la práctica de comunicación, la segunda entrega de esta asignatura De esta práctica os he comentado alguna cosilla en algún estudio de blog Así que bueno, tendréis arriba en las tarjetas vídeos de estos de estudios y tal Que voy grabando cuando estoy aquí trabajando Pues esta práctica está dividida en dos partes La primera parte o el primer ejercicio teníamos que ver un spot publicitario del salón erótico de Barcelona Y analizarlo Y luego en la segunda parte, en el segundo ejercicio teníamos que hacer una propuesta de cartel Una propuesta en plan un esbozo, un diseño Para el festival de cine fantástico que hacen aquí en Cataluña en Sitges Todo esto estupendo, muy estupendo ¿Qué pasa? A la hora de hacer el análisis de este primer ejercicio Teníamos que, obviamente, relacionarlo con toda la teoría Que teníamos que leernos Las diferentes teorías de la comunicación ¿Os acordáis de la primera práctica? Bueno, pues había que seguir relacionando cositas, etcétera Analizar y argumentar por qué creíamos que este spot publicitario Si era pues un éxito o un fracaso En plan, argumentar aunque fuera nuestra propia opinión Pues decir el por qué Y lo complementando todo con la teoría Luego dentro de este mismo ejercicio había que responder también Y hacer una reflexión personal sobre esta pregunta ¿Qué si creemos que la comunicación puede cambiar a la sociedad o al revés? Nada, esto es en plan argumentación Enrollarse Entonces en la segunda parte del ejercicio Yo en vez de presentar simplemente un boceto Pues yo hice un cartel Y me lo pasé súper bien haciendo el cartel Porque es guay Para este segundo ejercicio teníamos que argumentar Por qué escogíamos la imagen que escogíamos Basándonos en algunos términos de la semiótica En plan, o sea, justificándolo todo En plan, la paleta cromática, la composición O sea, darle sentido al por qué hacías las cosas así Teníamos que buscar la manera de transmitir Pues eso, el objetivo del festival Que es el festival fantástico y de terror Y de alguna manera teníamos que reivindicar Bueno, al género femenino dentro de este mundo Dentro del mundo del cine Como podéis ver esta es la primera parte de mi ejercicio Todo teórico, 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 teórico Y llegamos a la segunda Estas son algunas de las imágenes que busqué En plan de... Para hacer un poco de investigación Y esta es la propuesta que hice de cartel Que si lo conocéis Bueno, lo tendríais que ver así Del revés Es una de las carátulas de la película American Psycho de Mary Harron Que es, o sea, la directora Entonces, bueno, ahí está mi... Mi tras de esto Que por eso también la he puesto del revés Bueno, hay justificación y tal Bueno, pues puse los diferentes logos El logo del festival Y la... Lo que también hice fue darle esta sensación De viñeta, de oscuridad Para focalizar y darle mucho más protagonismo A lo que sería la cara Y nada, y luego pues justificación De pues la composición Los colores, etcétera Pasemos ahora a comentar La segunda entrega De diseño de interacción Que como ya sabréis Es la asignatura Que se me está cruzando bastante Este semestre Bueno, es que la encuentro Muy pesada Se me hace muy pesada Para esta práctica Seguimos en plan Trabajando la misma línea De la primera práctica Que si os acordáis En la primera entrega Lo que tuvimos que hacer Fue analizar Pues diferentes aplicaciones De la competencia De un festival de diseño Argumentar por qué Era mejor aplicación O web, etcétera En plan hacer una Empezar una investigación En esta segunda entrega Lo que hemos hecho ha sido Retomar esa investigación Y ampliarla Hemos hecho un modelado De personas De escenarios Que básicamente es Patillarte un usuario En plan un arquetipo de usuario Como es esa persona Decir su personalidad Etcétera Como os haría Ejemplos de escenarios O contextos En los cuales se utiliza La aplicación Y luego hacer un User Journey Que esto ha sido Como un plan Vale Pues voy a enseñar El documento Aquí tendríamos Lo que sería La primera parte La fase 1 Modelada de personas Aquí tendríamos El ejemplo De mi persona Número 1 Que es Ana De 27 años Y bueno Como veis Es como una ficha De personaje Básicamente Bueno Luego esto Pues se amplía aquí Con más información Cuáles son sus objetivos Sus frustraciones Esto es un mapa De empatía En plan que siente Que bueno En plan en general Como para conocer Y dar más información Del usuario Y luego aquí Pues están los escenarios ¿No? Pues por ejemplo Aquí está ella Pues planificándose La visita Luego también dice En plan Como la usa En el festival Como usaría La aplicación En el festival Y esto del User Journey Que os digo Que esto es una plantilla Que me descargué De internet Y lo que hice Fue pues Rellenar Los cuadritos Con las diferentes Cosas Esto fue un poco Bastante de rollo Aquí tendríamos A la siguiente persona Que es el Joan Lo mismo Todas las mismas cosas Para él En esta segunda fase Ya teníamos que definir Los requisitos Del producto a diseñar Y aquí bueno Básicamente pues objetivos Bueno Todo lo que nos pedía Requisitos funcionales No funcionales Ambiente Bueno Todo lo que nos pedía Pues bla 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 Y ya está Ya Esta es la práctica Este es el documento Del informe De la práctica Pero obviamente Después de esto Tuve que hacer el vídeo Etcétera Se me hacen muy pesadas Estas prácticas Es que es muy En plan Muy abierto O sea Tienes que suponer Y patillarte Muchas cosas Y es como La segunda práctica De infografía No tengo ni documento Porque ha sido Bastante fácil Si os acordáis En la primera entrega De lo que os expliqué En el otro vídeo Teníamos que analizar Sistemas de visualización De datos Que yo escogí Analizar analytics De youtube Y entonces Pues lo presenté A mis compañeros Y tal Y tal Entonces Lo que teníamos que hacer Era escoger Pues dos visualizaciones De otros dos compañeros Y bueno Dice en plan La justificación En el debate Explicando Vale pues he escogido Esta y esta Porque tal 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 Y básicamente Lo que había que hacer Era eso Argumentar Y decir Porque creías Que esos dos ejemplos Eran pues las mejores Visualizaciones Ya está Punto Había que hacer esto En el debate Y ya está O sea Super fácil Producción Y publicación digital Esta segunda entrega También ha sido bastante sencillo Básicamente porque Seguimos con el tema De la carta del restaurante Lo único que Para esta siguiente entrega Nos han pedido Que hagamos una Transcripción en audio En plan pues La carta leída Y aquí Bueno os voy a enseñar el documento Y para esta práctica Preparé el documento este Básicamente pues en plan Proceso de trabajo ¿No? Pues como me organicé Para plantearlo El programa que usé Que usé Audacity Y bueno Las diferentes cositas Que tuve en cuenta En plan De archivo Formatos Etcétera Como grabé Esto es mi micro En el armario La edición y tal La conclusión De por qué O sea Y la conclusión Y la argumentación De por qué he usado Estos formatos Y bibliografía Punto Esta también ha sido Una práctica realmente Pues o sea Muy directa Muy sencillita Fácil de hacer Y ahora pasamos a hablar De la última entrega Que es Proyecto 3 Para la segunda entrega Del proyecto Teníamos que escoger Un espacio físico Y analizarlo Presentarlo Para luego pues Acabar creando Un sistema de señalización Basado en ese espacio Yo escogí El parque del foro De Barcelona Aquí básicamente hago Pues eso Presento el espacio Información del espacio Definición de los objetivos De comunicación Blablabla Por qué he escogido este espacio Qué características Qué personalidad tiene el espacio Un análisis de los usuarios Que van a estar en el festival Porque lo que hago Es diseñar un festival Sostenible Dentro de este espacio Entonces es como voy a aprovechar Pues todo lo del espacio Los usuarios que va a haber Análisis competitivo Es que teniendo en cuenta el espacio Pues escogí estos 3 festivales Que son el Cruylla El Primavera Sound Y el Barcelona Beach Festival Pues para hacer un poco De análisis competitivo Del mapa Cómo usaban ellos el espacio Intentar buscar Qué sistema de señalización Usaban Estas son las conclusiones Del análisis Y luego teníamos que hacer Una definición De la propuesta de valor O sea del diseño Del espacio De todo el proyecto Vamos Hice una propuesta de mapa Que básicamente cogí El mapa del foro Y situé mis zonas Y cómo distribuiría yo Y aprovecharía yo el espacio Dependiendo O sea Todo relacionado con el tipo De evento que yo estaba creando A esto son Oportunidades de implementación Básicamente es cosas Que podrías hacer De cara al festival Pues en plan El tema de la sostenibilidad Qué cosas Qué mejoras se podrían plantear Pues no usar vasos de plástico Etcétera Etcétera Qué tecnología Podríamos implementar En el festival Y luego también Colaboración o promoción Bueno esto es Bastante Enfocado al festival Que yo hice Y luego aquí Pues tenemos incluidas Las aportaciones del debate Etcétera Y una conclusión Esta práctica No fue complicada Pero sí se me hizo Bastante larga Porque tuve que buscar Mucha información Tuve que estar bastantes días Trabajando en ella Pero bueno La verdad es que La verdad es que Esta asignatura Me está gustando mucho Ahora la tercera práctica Tiene bastante tela también Estoy ya trabajando en ella Y es bastante más larga Pero bueno Os hablaré de ella En el próximo vídeo de review Y nada Con eso tendríamos La review de todas estas prácticas Como podéis ver Esta segunda fase de entregas He tenido dos prácticas Que han sido en plan Muy light Pero luego por contra también El proyecto fue un poco más larga El diseño de interacción También se me ha hecho muy larga Etcétera Además es eso Que nos piden también En vídeos de presentación Aparte de hacer tu informe Y presentar tu informe Y los documentos extra Que te pidan Pues tiene que grabarte Hacer la presentación En plan como si lo presentaras En clase Es decir Vale pues estas son las conclusiones Que he sacado de mi práctica Y tal tal Defender tu trabajo Y ya está Pero bueno Ya llevo dos entregas De cuatro o cinco O sea que estamos ya Casi casi a la mitad del semestre Se me está pasando Súper rápido En serio Ya estoy de pleno trabajando En todas las próximas entregas Porque tengo bastante trabajo Esta vez también Y se me va a juntar todo Con el Christmas Hack O sea que nada Que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Dejadme abajo Como siempre en comentarios Sugerencias para nuevos vídeos O decime cositas Que os apetecería ver O saber de la uni Etcétera Y nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!